La Biblia ilumina tu vida ha contenido la filiación divina. Hermanos y hermanas, ayer viernes 16 celebramos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús y hoy sábado 17 celebramos la memoria del segundo corazón que más ama a la humanidad, que más ha amado a la humanidad, el corazón de la Madre de Jesús, el corazón de María Santísima. Y aprovechamos hermanos y hermanas para motivarlos, motivarlos, motivarnos a instaurar, instaurar en cada capilla, en cada paroquia de nuestra amada República Dominicana el rezo del cenáculo, por favor, no retardemos más esta obra hermosísima y fácil de conseguir, hermanos y hermanas. Todos los sábados, solo se exentúa el sábado santo, todos los sábados el rezo del santo cenáculo. Los cuatro misterios, el santísimo expuesto y los párocos terminar con la santa eucaristía. Hermanos y hermanas, oremos y trabajemos para que esto sea realidad. Que los obispos, los obispos asuman esta práctica espiritual. Ya saben cuál es el sueño, ¿verdad? Relatar el sueño es de alegría. El obispo, en su sede, en su catedral. La iglesia más importante, hermanos y hermanas, de una diócesis es la catedral sede del obispo o del arzobispo responsable de esa comunidad eclesial. O sea, el obispo o arzobispo, el primer motivador del cenáculo. Seis de la mañana, todos los sábados, temprano. El alzobispo, el obispo dirigiendo el santo cenáculo. El santísimo expuesto. Y terminar con la santa eucaristía. Imaginémonos, hermanos y hermanas, una diócesis, una arquidiócesis. Con esta práctica espiritual, todos los sábados, en cada parroquia, en cada capilla, seis de la mañana, santísimo expuesto, rezando el cenáculo. Y terminar con la santa eucaristía. ¡Qué fuerza espiritual, hermanos y hermanas! Las potencias del mal tienen que huir ante una iglesia en oración. Recordemos, hermanos y hermanas, que las batallas de Papa Dios se ganan con los brazos en altos. Éxodo 17, del 8 al 16. El versículo 11 de este texto bíblico. Mientras Moisés tiene los brazos en altos, gana la batalla a Amalek. Las batallas de Papa Dios se ganan con los brazos en altos. La batalla contra la ley del aborto. La batalla contra la ley del género. La batalla contra el ecocidio. El maltrato permanente a la madre tierra. La batalla contra los poderosos, que explotan a los pobres y explotan al planeta tierra. La batalla contra la violencia. Y la batalla más importante, hermanos y hermanas, que debemos ganar. La batalla contra el pecado. El diablo y el mundo. Hermanos y hermanas, creamos en el poder de la oración. Y es aquí cuando imaginamos que el corazón se alegra. En nuestra arquidiócesis, en todas las parroquias de la arquidiócesis, alrededor de 300 parroquias, en la sede principal de la arquidiócesis, en la catedral primada de América, aquí en Santo Domingo. El arzobispo, el santo, el santo cenáculo. Los obispos auxiliares, jerezando el santo cenáculo. Los sacerdotes, jerezando el santo cenáculo. Los diáconos esparcidos por todas las capillas, jerezando el santo cenáculo. Santísimo expuesto, terminar con la santa eucaristía. Creamos en el poder de la oración. Creamos, creer en el poder de la oración, hermanos y hermanas. La oración tiene el poder de cambiar el curso de un acontecimiento. La oración tiene el poder de cambiar el curso de la historia. La oración tiene el poder de cambiar el curso de un misil. La oración tiene el poder de trasladar una montaña a otro lugar. Y la oración tiene el poder, hermanos y hermanas, de cambiar el curso de un pensamiento. Creamos en el poder de la oración. Y vamos a materializar este sueño. Vamos a hacerlo realidad. Que en todas nuestras parroquias de República Dominicana y en todas nuestras capillas de República Dominicana tengamos todos los sábados a las seis de la mañana el jerezo del santo cenáculo, la santa eucaristía, la celebración de la palabra donde no haya un sacerdoche, la distribución de la santa comunión. Creamos en el poder de la oración. Hermanos y hermanas, estas capillas en nuestros campos, en nuestros barrios, la feligresía rezando el santo cenáculo, el santísimo expuesto. Luego se distribuye la santa comunión. Creamos en el poder de la oración. Hermanos y hermanas, cambios sustanciales se irán operando en una diócesis, en una arquidiócesis que tenga el jerezo del santo cenáculo todos los sábados, santísimo expuesto, concluir en las parroquias donde ten sacerdotes con la santa eucaristía. Y lo más importante, hermanos y hermanas, la adoración perpetua. No retardemos más, hermanos y hermanas, este sueño. Materialicemoslos. La adoración perpetua, el jerezo del santo cenáculo, cambios sustanciales se operarán en toda la geografía de la República Dominicana. Creamos en el poder de la oración. que María Santísima, hermanos y hermanas, que tiene esta gran tarea y esta hermosa tarea encomendada por la Santísima Trinidad a ella de protegernos. Qué hermoso. Tener a la Madre de Dios como protectora de esta pequeña isla de las Antillas de la República Dominicana. Que ella interceda para que este sueño se materialice, se haga realidad y cambios sustanciales comiencen a operarse en el devenir histórico de la República Dominicana. En su honor todos los sábados, el jerezo del santo cenáculo, santísimo expuesto y la celebración de lo más sublime que tenemos en la paz de la tierra, la Santa Eucaristía. Señor mío, y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 ah 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 y 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 Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu bien Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amén. 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 Jesús, en ti confío. Amén. Jesús, en ti confío. Amén. 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 Gracias por ver el video.